Para viajar al exterior, a los países del MERCOSUR con tu mascota, deberás tramitar un certificado veterinario internacional en las oficinas certificantes de CENASA. Encontrarás información de las mismas en la página web. Para ello deberás presentar la siguiente documentación certificado de salud, certificado de vacunación antirrábica y certificado de desparasitación interna y externa, los cuales son emitidos por tu veterinario privado. Las oficinas certificantes de CENASA figuran en la página web de CENASA y si realizas el trámite por autogestión o presencial, deberás corroborar el horario de los mismos que está modificado por la pandemia del COVID-19. Para la realización del trámite para la obtención del certificado veterinario internacional, para viajar con tu mascota a los países del MERCOSUR, no es necesario llevar al perro o al gato. El trámite se puede efectuar por autogestión o en forma presencial. Para la emisión del certificado veterinario internacional deberás presentar el certificado de salud, certificado de vacunación antirrábica, certificado de desparasitación externa e interna, los cuales se emiten por un veterinario particular. En el caso específico de Uruguay, además hay que presentar certificado de leishmaniasis negativo y un certificado que figure el número de microchip de implantación de microchip, ya que es obligatorio que los perros que viajan a Uruguay tengan microchip aplicado. En el caso de Brasil, existe una excepción para residentes o brasileños que viajen a su país, en la cual podrán no presentar el certificado veterinario internacional mientras dure la pandemia, si deberán presentar el certificado de salud y la libreta de vacunación de esos animalitos. El certificado veterinario internacional tiene una duración de 60 días desde la emisión del mismo para el retorno hacia el país de origen, dentro del MERCOSUR.